Muy buenos días amigos y amigas de Interfaz, bienvenidos a este programa que profundiza, como bien lo sabemos, en la información en temas educativos de México y el mundo, que tiene que ver también con la ciencia, la tecnología, la educación. Gracias por acompañarnos a esta mañana, saludo con muchísimo gusto también a Omar Cepeda. Omar, ¿cómo estás? Hola Ana Cris, muy bien, es un gusto saludarte, muy buenos días a ti y a todos ustedes, quienes nos ven en lo ancho y lo largo del país, muy buenos días en toda la República Mexicana, pues en otra emisión más de Interfaz hoy jueves, así que acompáñenos durante la próxima hora y media, tendremos como siempre entrevistas, análisis, reportajes especiales sobre todo este importantísimo sector educativo fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Saludo con mucho gusto a mi querida Griselda Llebra. Hola Griselda, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Quién nos acompaña? También como cada mañana en La Lengua de Señas. Acompáñenos, iniciamos. Hoy 23 de agosto en Interfaz, ¿cómo mejorar la educación en la región de América Latina y el Caribe? es el tema de nuestro reportaje del día, Indicadores de la Educación América Latina. La Secretaría de Desarrollo Social ofrece un programa para jóvenes con proyectos sustentables que beneficien a su comunidad. No te pierdas nuestro reportaje. Investigamos el abordaje de los temas de educación sexual en los libros de texto gratuito. Fue entregada la Agenda Nacional de Ciencia y Tecnología y las cámaras de la Agencia Informativa de Educación de México estuvieron presentes. Se lleva a cabo el festival y muestra itinerante especializado en animación stop motion. No te lo pierdas. Y en los deportes, un interesante reportaje de los buques escuela de distintos países de América Latina que se unen para compartir conocimientos y cultura. Conéctate con lo mejor de la información en educación. Estás en Interfaz. Los esfuerzos para llevar la educación a todos los niños y niñas del mundo han aumentado exponencialmente, sobre todo en los últimos años. Cuando los países, miembros de organismos como las Naciones Unidas han suscrito distintos acuerdos para alcanzar una cobertura total de educación entre sus ciudadanos. Un ejemplo importante es la iniciativa Educación para Todos, un compromiso mundial para dar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y también los adultos. En el Foro Mundial sobre la Educación de Dakar realizado en el año 2000, 164 gobiernos se comprometieron a hacerlo realidad y definieron seis objetivos que debían alcanzarse. Esta estrategia se englobó bajo el punto 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. A pesar de estos esfuerzos, la cobertura de educación sigue siendo parcial y la humanidad no ha logrado erradicar el analfabetismo. Factores como los conflictos sociales, la desigualdad de género, la pobreza, la falta de atención adecuada a las necesidades especiales o la deficiencia en las infraestructuras escolares, entre otras, siguen representando obstáculos importantes para alcanzar nuestro objetivo de la educación. Sin embargo, las herramientas que nos ha acercado el avance de la tecnología hacen posible que todos estemos o no involucrados directamente en el sector educativo podamos contribuir a llegar a esta meta. Lo que requerimos entonces es un cambio de mentalidad para empezar a asumir que la educación de nosotros mismos y de las personas y niños en nuestro entorno es responsabilidad de todos. La hacemos transmitiendo valores, informándonos, fomentando la actitud creativa y el gusto por el conocimiento e interesándonos por conocer esas herramientas y esas instituciones que nos permiten acercarnos al fascinante mundo de la educación y el conocimiento. Así es, Ana Cristina, y precisamente a partir de lo que nos comentas al arranque de este programa, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe encabeza varios estudios sobre los sistemas educativos de la región. Veamos este reportaje especial de mi compañera Ana Luisa Guerrero. A nivel mundial, la educación ha tenido logros considerables. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 2015, la matrícula total en primaria llegó a 91%, con lo que se logró reducir a casi la mitad el número de niños que no asistían a la escuela. No obstante, hay aspectos que siguen representando grandes retos. Por ejemplo, en países en desarrollo, una de cada cuatro niñas no asiste a la escuela. Aproximadamente la mitad de los niños que no están en las aulas viven en zonas afectadas por conflictos, en tanto que 103 millones de jóvenes en el mundo carecen de habilidades básicas de alfabetización. Otro gran desafío es garantizar que la educación que se imparte en todas las latitudes sean de calidad, como lo establece el cuarto objetivo de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, correspondiente a garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, además de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Daniel Takari, jefe de la Unidad de Innovación y Difusión Estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hace énfasis en la urgencia de enfocar esfuerzos en elevar la calidad educativa, debido a que en el mundo 617 millones de niños y adolescentes carecen de un nivel mínimo de lectura y matemáticas. La situación educativa respecto de logros de aprendizaje y calidad todavía tiene un buen trecho por delante para seguir mejorando las cosas. En entrevista con la Agencia Informativa de Educación de México, Takari señala que un primer paso para cambiar esta situación es conocer en qué punto se encuentra la situación educativa, tanto de manera global como regional, a través de indicadores, objetivos y medibles. A nivel regional se están definiendo los focos que son prioritarios para la región per se, no porque no se siga el marco global, sino que la idea es poner un poco más énfasis en los temas que son propios de América Latina y el Caribe, y ahí surgen algún conjunto de indicadores siempre en el marco de la Agenda 2030, porque justamente la propuesta amplia e integral de la Agenda hace que todos los temas educativos estén presentes. Una de las exigencias para alcanzar indicadores homogéneos es procurar que sean comunes, debido a que en la región de América Latina y el Caribe, cada nación utiliza algunos basados en diversas perspectivas. Los países a nivel nacional han tomado el tema de la medición de las metas desde distintas perspectivas, todas válidas, pero hemos logrado tener una dinámica de trabajo con ellos muy interesante y muy buena para consensuar un poco sus posturas entre cantidad y calidad de la información. Sí, de todas formas, hay como una sensación de tratar de bajar la cantidad de indicadores justamente para que sean más manejables. Y aunque a nivel regional todavía no se han definido las medidas que se tomarán en conjunto entre los países, se buscará establecerlos para hacer un diagnóstico y conocer el punto en que se está y hacia dónde se quiere llegar. Hay un compromiso, yo te diría, de todos los actores estadísticos a nivel internacional, regional y nacional en tratar de apoyar a los Estados miembros en la producción de más y mejor información. Entonces creo que en este sentido, esta agenda que es totalmente country driven, es decir, donde los países se han empoderado para la definición de los indicadores, también tiene que ver con esto, con definir los énfasis en dónde quieren capacitarse, dónde están sus falencias para solicitar apoyo a las agencias, a los organismos y también a la sociedad civil, que tiene un factor muy relevante en la rendición de cuentas de la Agenda 2030. En octubre próximo se reunirán los integrantes del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Estadísticas de las Américas de la Cepal para acordar los indicadores priorizados de los países encaminados a la Agenda 2030. Los compromisos que signaron los países adheridos a la ONU se centran en que las niñas, niños y jóvenes reciban educación de calidad y de manera inclusiva. El reto no es pequeño. Actualmente los menores de los hogares más pobres tienen hasta cuatro veces más probabilidades de no asistir a la escuela que aquellos provenientes de familias con mayores recursos. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa después de ver estos importantes reportajes, esta importante introducción que nos hiciste Ana Cristina sobre un tema fundamental. Una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Y bueno, hoy es jueves de Rebotando Ideas y como cada semana ya está con nosotros aquí en el estudio Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar de un proyecto del cual hemos estado mencionando varias veces, pero no habíamos entrado en materia, que es la ludoteca cívica, que se llama Lucy. Bienvenido Mauricio, ¿cómo estás? Hola Ana Crist, Omar, muchas gracias por invitarme en esta mañana nuevamente para hablar de este proyecto. Al contrario, para nosotros siempre es un gusto. Ya sabes que esta es tu casa. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto? Pues mira, este proyecto en concreto ya es muy específico y es de formador de repitadores cívicos. ¿Y qué es lo que queremos con esto? Pues con este desencanto de las democracias que hablábamos hace unos momentos, hay democracias consolidadas, democracias en vías de consolidación, pero sin duda alguna hay una crisis por la credibilidad. Por más que en México y algunos otros países han invertido mucho dinero en sus procesos electorales, lo cierto es que sigue habiendo una falta de percepción de legalidad, de neutralidad, de corrección de las elecciones. ¿A qué se debe todo esto? A que no hemos podido enganzar los procesos electorales junto con los valores de la cultura cívica, valores como la tolerancia, el diálogo, el respeto, la inclusión, la pluriculturalidad que tenemos y multiculturalidad que tenemos en México. Entonces justamente lo que queremos con este proyecto de generación de promotores es chicas y chicos que están haciendo su servicio social en todas las universidades de la Ciudad de México, nosotros poderlos capacitar para que sean multiplicadores de valores cívicos, porque la cultura cívica nosotros la practicamos y nosotros la infundimos a partir de tres aspectos, el cognoscitivo, el valorativo y el afectivo. ¿Cómo está esto? Cognoscitivo, pues que realmente conozcan los derechos y poder empoderar a la ciudadanía, porque si no conocen nuestros derechos, no hay forma de empoderarlas. El afectivo, que realmente lo sientan como propios, un sistema de pertenencia de espacios públicos, pertenencia de los derechos y desde luego el valorativo, pues los valores que instruyen nuestra democracia, como el valor del diálogo, el respeto y todos los que hablamos hace un momento. Claro, tú representas desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues a una de las urbes más activas, importantes, no solo de nuestro país, sino del mundo, la Ciudad de México. Y cuando hablamos de valores cívicos, creo que existen muchas nomenclaturas, existen muchos términos que cada quien se lo puede dar, ¿no? A lo mejor los valores cívicos desde las aulas se manejan desde una perspectiva, los valores cívicos desde ciertos organismos internacionales se manejan desde distintas perspectivas. ¿Ustedes desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México cómo o qué son los valores cívicos que ustedes perciben más claros o que quieren dar a conocer? Nosotros lo que queremos hacer, Juan, es tener este generador de valores en varios bloques. Uno de ellos es, desde luego, el poder tener un diálogo, poder conocer la forma de generar soluciones a problemas. Entonces, el diálogo y a través del respeto y la inclusión, pero no solamente el respeto, diálogo e inclusión, sino también empoderar a la ciudadanía. ¿Por qué es importante empoderar a la ciudadanía a través de estos valores? Porque es momento de volver a reconstruir este tejido social que está prácticamente desvinculado en muchos aspectos de ellos. ¿Para qué? Porque a partir de esto lo que nosotros queremos generar es empoderar a la ciudadanía para que se hagan propios espacios públicos a través de tomas de decisiones. Es decir, que la ciudadanía ya sepa ejercer sus derechos, pero que sepa decir, oye, yo quiero que la forma de costos del gobierno y beneficiarios de las políticas públicas no sea una decisión solamente del gobierno, sino que sea una decisión colectiva que nos pusimos, nos logramos poner de acuerdo como sociedad civil a través de toda esta construcción de valores y poderlo trasladar a las decisiones públicas para que los gobiernos puedan acoplarlo y de esta manera generar una interacción ya muy vinculante entre gobierno y sociedad civil y de esta manera volver a generar este tejido social. Y ahora que entendemos un poco mejor este concepto de los valores cívicos, una vez que ya reclutan a los muchachos, ¿qué es lo que tienen que hacer dentro de esta ludoteca cívica? Mira, como muestran aquí las imágenes que están a nuestras espaldas, precisamente los valores cívicos los hacemos a través de juegos, a través de interacciones, de juegos, pero también un poco de apropiarse de personalidades que no son mías. A lo mejor yo voy a caracterizar ahorita a la persona intolerante, a la persona que rechaza todo, a lo que denominan ahora los jóvenes al hater de todo. Entonces, ver desde otra perspectiva cómo me juzgan otras personas y cómo son juzgadas las personas por tener este tipo de actitudes frente a una sociedad, qué aportación tienes teniendo esta actitud y qué otras cosas pierdes teniendo esta actitud. Entonces, lo que nosotros buscamos es, mediante estas actividades lúdicas, muchas de ellas de representación, desde luego, y de juego. Es una especie de puesta en escena, digamos. Es una puesta en escena que participan todos los que están involucrados a través de varias representaciones, de varias personalidades, para que cada uno vaya siendo un eslabón distinto, vaya cambiando esta personalidad y de esta manera pueda tener una cosmovisión integral de cuáles son todas las personalidades y de esta manera poder determinar cuáles son las que más nos convienen tener como sociedad. Claro, es muy importante eso, aterrizar la democracia, estos valores cívicos, no solo a la institucionalidad de la misma democracia, las pilares institucionales que soportan la democracia, sino bajarlo a lo que es la sociedad. ¿Cuál es el perfil de estos jóvenes? ¿Tienen que tener alguna edad? ¿Tienen que tener alguna escolaridad? ¿O qué es lo que solicitan ustedes para que ellos se puedan involucrar en estos proyectos? El programa lo que nosotros solicitamos solamente es que sean chicas y chicos universitarios, que estén en su servicio social y que tengan este ánimo de poder generarse, por ser promotores de cultura, de cultura política y de cultura civil. ¿Normalmente cuánto tiempo les lleva a cabo estar en estas actividades? Son actividades de no más de tres días o más en los cuales, pero son actividades largas de cada actividad de cerca de cinco a ocho horas, para que podamos nosotros, aunque se oye pesado, no es tanto porque es de manera lúdica toda, son conocimientos que les metimos de tolerancia es esto, participación es esto, cultura de la democracia es esto, no, son a través de juego todos y todos participan para que puedan quedarles más claros los conceptos, más o menos de cinco a ocho horas, tres días. Y de cualquier carrera, ¿verdad? De cualquier carrera. De cualquier carrera. ¿Y cómo pueden las, o a dónde llevan estas actividades y cómo pueden las instituciones educativas o de cualquier otro tipo solicitar que vayan con este servicio? Nosotros tenemos ahorita este programa de Yo Formador, digamos de manera permanente, y lo que buscamos es que las universidades se acerquen con nosotros, nosotros desde luego también estamos buscándolas a las universidades para tener estos convenios, estas alianzas y poder hacer esta generación, pero desde luego si hay chicos o chicas que sus universidades no están en estos convenios y de colaboración, se pueden acercar al Instituto Electoral de la Ciudad de México para poder buscar estas capacitaciones. Y me parece que deben de tener una vocación estos jóvenes, precisamente de servicio, ¿no? De también lograr conectar con la gente, de entender muy bien lo que es todo este sistema democrático, este engranaje, estas importantes instituciones para poderlas compartir con jóvenes. Sin duda alguna, empatía es un elemento fundamental para este tipo de ejercicios. Pues enhorabuena, enhorabuena por este tipo de actividades que realiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias, Mauricio, por compartirnos como siempre. Gracias, Mauricio. Y ojalá y luego nos puedas a lo mejor traer a jóvenes que hayan participado para que nos cuenten su experiencia. A jóvenes y a ustedes también si quieren. Perfecto. Gracias, Mauricio. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hacemos una pausa. Esto es Interfaz. Y seguimos platicando, dialogando con estudiantes, estudiantes talentosos que tuvieron la oportunidad de hacer alguna experiencia académica en el mundo. En esta mañana nos acompaña Scarlett Emiret Torrescano García, quien, gracias al programa Proyecta 100.000, estuvo en Luisiana, en los Estados Unidos. Un estado, pues, yo considero, no sé si estés de acuerdo conmigo, Scarlett, pues, mágico, muy musical, de mucha cultura, de muchas tradiciones, donde confluyó toda esta movilidad para abolir la esclavitud. En fin. Scarlett, es un gusto saludarte. Muy buenos días. Muchas gracias, Amar. Buenos días. Para empezar esta entrevista, me gustaría que nos contaras, pues, cuáles fueron los requisitos fundamentales que te dieron la oportunidad de viajar allá. Bueno, principalmente, tener un buen promedio, un buen nivel de inglés, una certificación internacional. Ya de ahí cartas de recomendación y, pues, hacer todo el proceso con la universidad. O sea, que la universidad también te acepte tu propuesta de beca y que te apoye para irte. Claro. Bienvenidas, Scarlett. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo surgió en ti esta curiosidad, estas ganas de acceder a una oportunidad como esta y poder ir y experimentar lo que es la educación y la experiencia de vivir en otro país? Bueno, principalmente hay muchas becas, pero es muy difícil a veces como que enterarnos de ellas. Entonces, cuando a tu universidad le da como que, pues, no sé, la tensión de comunicarse a los estudiantes que, pues, tengan la oportunidad de irse, pues, lo único es tomar la oportunidad, o sea, aplicar y saber que, pues, está a tu alcance y que muy fácilmente la puedes como que tener teniendo todos los requisitos. Claro, esto que acabas de decir es muy importante, enterarse de que hay muchas becas, no solo esta de Proyecta 100.000 de Estados Unidos, siempre las instituciones tienen oficinas encargadas de este tipo de becas o incluso hay organismos que ofrecen becas directamente, entonces es un panorama muy amplio. Precisamente esta beca, Proyecta 100.000 de Estados Unidos, ¿quién la ofreció? La CEP, pero es gobierno federal. Correcto. Porque, bueno, yo soy de Toluca y gobierno del estado también ofrece Proyecta 10.000 y es la misma modalidad, solamente que va a diferentes, como que lugares. ¿Y tú cómo te enteraste? Yo hago por la beca de la FEDERA. Claro, pero ¿en tu escuela fueron y les explicaron a ustedes en sus aulas o te enteraste por medio de la página de internet? ¿Cómo fue ese acercamiento? No, de hecho, mi universidad, afortunadamente, tiene como que mucha difusión de este tipo de becas y ponen la convocatoria en todas las facultades, por así decirlo, y nosotros nos enteramos. Pero la cosa es que tú lo veas y lo hagas, porque lo pueden poner, pero si tú no te interesas en la información, tú realmente nunca aplicas. Pues ahora sí, Scarlett, estamos viendo aquí atrás en la pantalla fotografías de tu experiencia. Yo creo que a mí, pero a un lado para que veamos... Obviamente a Omar, pero detrás de él está la pantalla. Parezco que yo estaba en el viaje, mira, parezco que yo estaba ahí en el viaje. Muy, pues muy ilustrativas de lo que viviste. Cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Cómo fue llegar? Nos dices que te fuiste a Luisiana. ¿Tú en qué universidad estás? Ahorita en la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México. Estudiando? Negocios internacionales. Negocios internacionales. ¿Cómo fue para ti llegar a Luisiana, esa primera experiencia de encontrarte con tu escuela, tus compañeros, la casa en donde te ibas a quedar, etcétera? Sí, pues fue muy padre, porque desde el principio en el aeropuerto nos recogieron a todos. Éramos chavos de ahí, de mi universidad, y de aquí, de la ciudad. Nos recogieron, nos llevaron a la universidad, y nos quedamos en la residencia. Ahí en la residencia conocimos a personas de muchas partes del mundo. Realmente había muchos árabes, por lo que en algunas fotos se ve como que teníamos mucha cercanía con ellos. Sí, vimos ahí que sales varias veces con un chico árabe. Sí, es que eran como que de nuestro grupito. Y tuvimos la oportunidad de conocer más de su cultura, que nos compartían de su religión, y así dices, bueno, o sea, más allá de lo académico, también es la parte de conocer a las personas que vienen de otros países. Claro. Oye, ¿y fue difícil para ti adaptarte en un inicio? Porque luego hemos tenido muchos jóvenes que una de sus principales indefiniciones para irse allá era el miedo, a lo nuevo, a lo distinto. Incluso había gente que por primera vez viajaba en un avión. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, afortunadamente ya anteriormente había viajado al extranjero en otras becas. Sí. Y esta beca, pues, fue como... Se me hizo muy familiar ya, o sea, el viajar en avión y todo. Y más por la cercanía de Estados Unidos con México. O sea, realmente Nuevo Orleans no es como que un estado que esté del otro lado de Estados Unidos, sino está muy cerca. Y hay personas que hablan, pues, digamos, español también. O sea, son como que muy amigables. No tuve ningún problema como con eso. Ya la comida, bueno, o sea, es lo de siempre. Sin embargo, pues, todos los viajes siempre nos cambian, ¿no? Siempre nos enriquecen, siempre tienen sus particularidades. ¿Cómo fue que este viaje te cambió a ti? ¿Qué es lo nuevo que aprendiste de ti misma, de tu carrera, de tu futuro? Pues, principalmente el idioma. O sea, como era un curso de inglés intensivo, eran las clases para nosotros, pero también para otras personas de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, practicas mucho, pues, el acento, que la comunicación, incluso esas palabras que son como que muy de la calle, por así decirlo. Entonces, aprendes mucho de eso. Y más como persona, pues, el hecho de conocer otras culturas y otras formas de pensar, por ejemplo, más con los árabes que eran como que muy machistas, ese lado como que dices, bueno, es algo nuevo para nosotros, porque pues no es como se hace aquí en México, ¿no? Y eso que aquí en México no hay mucho machismo, imagínate este tipo de circunstancias. Sí, o sea, es como que más extremista. Claro, claro. Pero sí lo cambian. Sí, son experiencias muy integrales. Oye, pues, muchos jóvenes nos están viendo, están dudando, están pensando. Me pareció también muy importante esto que dijiste, que uno tiene que ser el que tome la iniciativa. No van a llegar a las aulas y le van a decir, a ver, ¿quién quiere una beca? Aquí están sus boletos, aquí están sus no. Tiene uno que ser el que se active y el que tome el primer paso. Sí, así es. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes que nos están viendo, que están dudando? Por lo que veo, ya llevas varias becas, y eso es también muy importante, porque la primera beca, luego te puede abrir la puerta de otras becas. Sí, y es más fácil, de hecho. ¿Qué les comentarías en cuanto a quienes dudan en estos momentos de si dan el paso para irse a una beca? No, pues, primero que nada, que estén al pendiente de las becas. Que desde, o sea, si ya tienen como que la cosquillita de querer irse, que empiecen a preparar sus cosas, o sea, estudiar inglés, a empezar a tener buen promedio, hablar con sus papás, porque muchas veces los papás también te limitan, o sea, como que el miedo de que te vayas solo, que qué vas a hacer en otro país, o sea, ese como que apego que tenemos nosotros como mexicanos con las familias, a veces es un poco limitante, así como que decir, ¿cómo voy a dejar a mis papás? ¿O cómo me voy a ir yo solo? O sea, es una cosa que nos tenemos que quitar, porque después regresamos, y el compartirles a ellos las experiencias también los llena, y los hace sentir como que orgullosos. Entonces, pues, es la parte de checar las convocatorias, empezar a preparar documentos para que en el momento en el que salgan, ya estén listos. Perfecto. Pues, le agradecemos mucho a Scarlett Emiret Torrescano García por haber estado con nosotros, compartirnos esta experiencia tan rica, y bueno, pues, te echamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias, Domán. Y que sigas cosechando muchas becas más. Muchas gracias. Muy importante, gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, esto es Interpass. El Instituto Mexicano de la Juventud organizó el encuentro Poder Joven. Se trata de un evento que busca fortalecer precisamente el vínculo que existe entre el gobierno y este sector de la población, los jóvenes, y al mismo tiempo favorecer su crecimiento, por supuesto, a través de la educación. Vamos a ver de qué se trata. Los jóvenes son uno de los principales motores de nuestro país. Impulsar y favorecer su crecimiento a través de la educación y de políticas públicas es de suma importancia para potenciar a México. En este contexto, se desarrollan los encuentros nacionales Poder Joven, integrados por conferencias y talleres, donde se busca fortalecer el vínculo entre los tres órdenes de gobierno y los jóvenes. Es la inspiración de unos y otros para mirar problemas, identificarlos y de forma muy creativa solucionarlos y abonar al México que soñamos. En esta edición 2018, los jóvenes encargados de las políticas públicas enfocados a este sector se congregaron en la Ciudad de México para escuchar las experiencias de personajes como periodistas, deportistas y académicos. El director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Máximo Quintana Haddad, aseguró que el gobierno federal brinda herramientas educativas a los jóvenes para que se desarrollen profesionalmente y participen en el crecimiento del país. por la educación pasa mucho de lo que nos permitirá que a través de la innovación, la energía y el potencial que tiene el bono demográfico, la educación les dé el piso parejo de oportunidades a los jóvenes para que puedan emprender, autoemplearse, crear empleos del futuro y consolidar una economía que genere prosperidad en igualdad de norte a sur, de este a oeste, en todo el país, para todos los sectores poblacionales, pero particularmente yo me refiero a los jóvenes. Por su parte, el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sede Sol, Francisco Javier García Bejos, destacó los apoyos educativos que se han brindado a los jóvenes, destacando las becas para que continúen sus estudios. Uno de los cambios que fueron fundamentales es que los jóvenes fueran reconocidos por sus derechos. En la Constitución decía que un joven que estaba en la prepa debía de estar inscrito al IMSS. Ya lo logramos hacer, hoy hay millones de jóvenes que están estudiando, que tienen un número de seguridad social, que son parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también los seis millones de chavos que son becarios de Prospera y que hoy están pudiendo acabar sus estudios en esta tarea que es fundamental para mejorar la capacidad de absorción del mercado de trabajo y de inclusión. sin duda alguna la importancia de los jóvenes es un factor relevante en este mundo. Hay que entender que el gran porcentaje de la población mundial en estos momentos es precisamente constituida por población joven, así que hay que darles las herramientas fundamentales necesarias para que formen un factor de cambio y no de retroceso en las sociedades y para ello la educación es básica. En otros asuntos la Universidad Iberoamericana creó la licenciatura en sustentabilidad ambiental. Esta casa de estudios asegura que se trata de un esfuerzo para generar profesionistas que ofrezcan soluciones integrales en temas ambientales. El ritmo de crecimiento de la población ha puesto en riesgo el ecosistema y los recursos naturales generando crisis alimentarias y ambientales. De acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU la sustentabilidad es la capacidad que desarrolla un sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. En este contexto la Universidad Iberoamericana creó la licenciatura en sustentabilidad ambiental. Tenemos hoy los medios para hacer frente al deterioro ambiental y al cambio climático. Tenemos los medios técnicos y tenemos los medios humanos para hacer frente a este deterioro y mitigar el cambio climático. Nosotros creemos que la sustentabilidad es el desafío más importante del siglo XXI. Esta nueva licenciatura abarca distintas áreas educativas como la ecología, economía, derecho, ingeniería y sociología que en conjunto brindarán las herramientas necesarias a los profesionistas interesados en la creación de nuevas estrategias para la solución de problemas ambientales. Llega tiempo porque hoy necesitamos más que nunca de una nueva generación de profesionales que sean capaces de apoyar y crear nuevos procesos de regeneración, de reconversión y sobre todo de conciencia, una nueva generación que no solamente adquiera los conocimientos científicos y los pueda además poner en juego de manera interdisciplinaria. Para apoyar a la licenciatura, la Ibero fundó el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad Centrus. El Centrus tiene como visión ser un espacio que construya transdisciplina para la solución de problemas y el aprovechamiento de oportunidades en temas ambientales. En la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la de GESPE, nos invita a conocer la trayectoria de Edgar Omar Avilés. Él es maestro de filosofía de la cultura y nos comparte cómo surgió su interés por las letras. ¿Cómo te volviste lector? Yo lo asocio mucho con mis procesos prelectores. Yo me volví lector por la televisión. Ciertamente no tuve una conducción lectora de mis padres. Sin embargo, tuve la suerte de tener una televisión con buenos programas. Recuerdo La Dimensión Desconocida, recuerdo Los Pitufos, recuerdo después haberme acercado a cómics tipo Capulinita, El Tranzas, que todavía lo recuerdo con mucho cariño y casi nadie recuerda a El Tranzas, a Condorito. Y posteriormente me fui acercando a libros que tenían algunos dibujos, a enciclopedias y ya recuerdo que mi primer libro que leí en forma fue Don Quijote de la Mancha cuando tenía 13 años y bueno, tardé muchísimo en leerlo. No es que haya sido un genio, tardé mucho en leerlo como habría tardado en leer a alguien que no tenía la capacidad de abstracción en la lectura desarrollada. ¿Qué lees actualmente? Leo entre huecos que estoy intentando subsanar, acabo de terminar Alicia en el País de las Maravillas que lo debe de haber terminado hace muchos años y acabo de leer también una novela de Raquel Castro que se llama Un beso en tu futuro. Pues ahí está esta visión de los maestros Ana Cristina muy interesante. Cuando regresemos de este pequeño anuncio que vamos a hacer vamos a tratar un tema interesante que es el embarazo en los adolescentes y como por supuesto genera también un problema para las sociedades. El embarazo que debe ser un motivo de planeación de mucha coordinación en cuanto a la pareja se refiere pero cuando no es así pues puede generar algún tipo de problema. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Lo que ya les comentaba México ocupa el primer lugar mundial en embarazo en adolescentes. En los últimos años se ha intensificado el debate sobre la educación sexual. Los especialistas proponen otorgar a los menores las mejores herramientas para que tomen decisiones informadas y evitar este tipo de embarazos así como también enfermedades de transmisión sexual. Los programas escolares de educación sexual funcionan y tienen efectos positivos en la salud sexual de los adolescentes y jóvenes. países como países como Alemania y Suecia han implementado educación sexual desde la infancia presentando niveles bajos de embarazo de niñas y adolescentes refieren análisis en la materia de la UNESCO. Los expertos señalan que es relevante formar a niñas niños y adolescentes en salud en general salud sexual y reproductiva pues con ello se puede prevenir el contagio de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual embarazo adolescente aborto iniciación sexual temprana y explotación sexual. En nuestro país los contenidos que se presentan en los libros de biología de nivel secundaria ofrecen información veraz y objetiva a fin de que tomen decisiones responsables. Considera Ena Eréndida Niño Calixto académica del programa de sexualidad humana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es común que en las escuelas e incluso en las familias la educación sexual sea delineada por factores sociales y culturales. Los especialistas señalan que los niños adolescentes y jóvenes deben adquirir conocimientos y habilidades que les permitan enfrentar riesgos sobre sexualidad y relaciones interpersonales. y que la educación no esté restringida solamente al ámbito de lo sexual porque lo sexual es completamente biológico y reproductivo y el hecho de que los seres humanos tengamos sexualidad es porque tenemos una integración de distintos recursos potencialidades del ser que tienen que ver con los derechos humanos básicos. México ocupa el primer lugar en embarazo en adolescentes. En nuestro país uno de cada cinco embarazos se presenta en jóvenes que no alcanzan la mayoría de edad. En contraste en Suecia un país donde la clase de sexualidad es de carácter obligatorio el promedio de niñas embarazadas es de tres por cada mil. En nuestro país asegura la educadora de la sexualidad la educación al respecto está relacionada más con la sanción el ocultamiento e información falseada basada en creencias y mitos que se han tejido en torno no a la sexualidad sino al ejercicio de lo sexual. Se resaltan las consecuencias negativas del ejercicio de lo sexual y no se consideran las consecuencias positivas del ejercicio de la sexualidad que tiene que ver con esta regulación emocional afectiva la parte receptiva la toma de decisiones que les llevaría a tener una sexualidad vivida desde la propia experiencia. El informe mundial de ONU-SIDA refiere que solo 40% de los jóvenes entre 15 y 24 manifiesta tener conocimientos actualizados sobre las distintas formas de transmisión del VIH. Esto es una muestra de la importancia de hablar de manera abierta y seria de sexualidad pero también de fisiología de higiene de inteligencia emocional de sexismo y de entender las relaciones afectivas incluso del papel de las nuevas tecnologías en las relaciones interpersonales. La especialista universitaria considera que las instituciones educativas deben contar con un currículo académico desde la etapa preescolar hasta la universitaria con formación clara sustentada en evidencia científica e inspirada en valores como el respeto y los derechos humanos. Consideramos que hace falta la capacitación de los profesores sobre estos temas de sexualidad género y sobre todo de la promoción de la salud sexual y de equidad de género. Actualmente la Facultad de Psicología está ofreciendo diversos cursos en línea sobre temas diversos entre ellos relacionados con la salud mental, con la salud sexual, con la crianza positiva. La académica del Programa de Sexualidad Humana destaca que el contexto sociocultural actual está hipersexualizado, es decir, reducido a la genitalidad, dejando de lado que el ser humano tiene placeres, afectos, emociones y un género que delimita su comportamiento. En la parte afectiva y emocional es incorporar estas sensaciones como naturales, como propias de un bagaje sexual, sensorial que es con el que los seres humanos contamos. La Secretaría de Educación Pública señala que los libros de biología parasecundaria responden al derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de recibir educación sexual desde una perspectiva formativa, en el marco de la salud sexual y reproductiva. Pues ahí está. Así es, Omar, es muy importante el correcto abordaje de la educación sexual, ya lo habíamos platicado aquí en la Agencia Informativa de Educación con varios reportajes acerca de cómo una oportuna y correcta educación sexual y abordaje a estos temas puede ser esencial, vital para el correcto desarrollo de los jóvenes y niños en todas sus etapas. Así es, exactamente, creo que dijiste algo clave, las etapas hay que considerarlas siempre, saberlas planear, saberlas enfocar, disfrutar en sus momentos correspondientes y creo que en efecto la edad temprana de un joven o un adulto joven pues es para desarrollar una estructura académica personal de experiencias poder viajar en fin desarrollar una vida más integral no sé cuál sea tu opinión siempre es polémica por supuesto todas las opiniones son respetables pero al menos es importante llevarla sobre la mesa abrirla platicarla de forma abierta clara con responsabilidad y madura. Sí, lo interesante es que existe ya un diálogo activo en la sociedad mexicana entre los expertos en la educación y por supuesto en los expertos en estos temas de educación sexual para abordar cuál es la mejor forma de acercar estos temas a nuestros jóvenes incluso a nuestros niños ellos están bombardeados todo el tiempo con información de carácter y de tipo sexual por la apertura que hay en los medios por la apertura que hay en los mensajes que se comunican a través de las diferentes plataformas así que es esencial que los padres y que la sociedad en general sepa cómo abordar este tipo de temas. Y entrarle sin miedo muchas veces creemos que nuestros jóvenes no están enterados y están enterados créanme lo más de lo que uno se imagina. Vamos a hacer una pausa si nos lo permites Ana Cristina si nos lo permites Claro, por supuesto Una pausa y regresamos a estos interfaz. En 1829 nació Felipe Berrio Zabal general que luchó en la guerra de reforma y defendió la soberanía ante la invasión francesa. Y bueno, hoy también es jueves de nuestra sección Una mirada a la cultura y hoy estamos muy contentos de que nos acompañe en el estudio Olivia Domínguez ella es curadora de la exposición poética de lo urbano punk y metal en México que está bueno, ya lleva un par de semanas nos está contando en el Museo Nacional de las Culturas Populares ahí en Coyoacán Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias por la invitación Un gusto Es un placer Cuéntanos Olivia ¿De dónde surge el interés la iniciativa de hacer esta exposición que pues muestra culturas que están muy en boga todavía aunque ya ya no son nuevas sin embargo como por su espíritu se renuevan constantemente Sí, pues una propuesta de recuperar también la historia de estos movimientos sociales y cómo se han expresado en México desde la década de los años 80 90 sobre todo en ese marco histórico estamos nosotros ubicados Que es donde fue el verdadero auge Exacto y contra viento y madera porque ustedes recordarán que muchos conciertos estaban prohibidos Sí, claro Para los jóvenes había pocas oportunidades de expresarse gente que tenía grupos no es como ahora que es más fácil bajar una canción por internet o comprar instrumentos incluso por cualquiera de estos mercados electrónicos en ese momento pues para una persona aprender incluso tocar un instrumento era dificilísimo las escuelas solamente pues se ubicaban en música clásica en música tradicional entonces muchos de estos músicos fueron autodidactas grabaron y distribuyeron por sus propios medios y eso es lo que queremos mostrarle al público obviamente el punk y el metal pues siguen vivos pero digamos que ya vivimos en una etapa ya post internet totalmente globalizada que de alguna forma invisibiliza esos antecedentes tan complicados Claro, antes de hablar de lo que se puede ver en esta exposición me gustaría preguntarte cómo ha evolucionado o cómo ha cambiado lo que es el punk lo que es el metal de sus bases originales cómo está llegando en pleno siglo XXI se ha comercializado se ha banalizado cuál es tu percepción al respecto Yo creo que subsisten varias escenas dentro de cada una de estas corrientes musicales alguna que siempre se mantuvo como más subterránea que sobrevivió con sus propios medios y la que se ligó a las grandes industrias sabemos también que las industrias culturales las industrias disqueras particularmente han sufrido una modificación desde los años 90 para acá de estar en un pico donde se vendían muchos objetos todavía como los discos compactos anteriormente los viniles y los cassettes ya para inicios del siglo XXI pues la situación se transforma totalmente se abren mercados por ejemplo en México se abre a los conciertos internacionales en la segunda parte de la década de los años 90 y pues esto es un negocio de más hay que reconocer esa parte el hecho de que en este momento podamos estar a la vanguardia porque en aquellos años pues vivíamos en el rezago uno quería escucharlo en la banda del momento que acaba de sacar un disco y pues la banda llegó 12 o 15 años después y ahora pues estamos al día en tanto comunicaciones en tanto distribución e incluso la producción de materiales pues es un poco más sencilla una gente en su casa puede tener un porto estudio grabar todos los instrumentos y vender por la red su producción musical y anteriormente pues esto era mucho más complicado tenías que estar esperando que llegara una disquera que le gustara lo que interpretabas y si no le gustaba pues vivías en el olvido totalmente y hoy México se ha convertido en uno de los foros más importantes para esta industria y yo ahora si te preguntaría estamos viendo por aquí son más de 350 objetos los que están expuestos ¿cómo hicieron esta curaduría? ¿cómo escogieron de entre toda esta parafernalia de entre todos los objetos que pueden ser históricos instrumentos ropa etcétera lo que se iba a exponer en esta muestra? pues fue una actividad bastante lúdica porque para esto reunimos a los músicos de aquella época que bueno muchos de ellos todavía siguen vigentes algunos ya tocan otro tipo de música pero bueno algunos teníamos incluso mucha cercanía amistad de años por ejemplo con Ultimatum por ejemplo que Ultimatum bueno ganó un concurso de valores juveniles ahí en los años 80 y pues despegó pensando que esto podía ser más grande finalmente pues sabemos que las cosas se fueron apagando conforme el tiempo Ramses en el caso del punk pues están grupos como Rebel como Síndrome entonces con todos ellos con Next con Transmetal les pedimos un objeto que fuera significativo que podía ser un disco o un cuadro que les hubiera hecho un fan de repente las cintas de carrete donde grabaron sus discos una cámara donde grabaron sus primeros conciertos entonces bueno todos esos objetos los conjuntamos fueron 350 al final bueno no todos están expuestos pero están ahí en bodega en el museo porque nos parecía importante que la gente conociera incluso los carteles toda esa producción y se imaginara y remontándose en el tiempo a esos momentos de escenas musicales muy precarias también ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre el punk y el metal? bueno creo que los dos surgen en contextos muy similares porque finalmente son resistencias en sociedades industriales y capitalistas posiblemente lo que cambia un poquito pues son todos los géneros que se van derivando de estos el metal está tan bastante diversificado porque pues hay una parte que puede ser muy melódica y sinfónica hasta cuestiones que tienen que ver con gore y bueno algunos corresponden más a épocas históricas también como el trash que surge en el contexto de la guerra fría finalmente son músicas de la resistencia entonces en eso coincidirían tal vez bueno el punk si ha tenido como más esa conciencia social ha estado más ligado a corrientes como el anarquismo mucho de él mucho no porque bueno hay también de todo un poco pero creo que los dos surgen en ese sentido comparten los mismos medios de distribución como son los fanzines estas publicaciones que hacen los propios fans para dar a conocer la música y pues la ideología del momento también claro Olivia pues vale muchísimo la pena ir recordar y entender cómo se han desarrollado estos dos géneros estas dos subculturas en México o culturas más bien repítenos cómo, cuándo, dónde a qué hora está abierto este curso bueno el museo está abierto todos los días aceptando los lunes como muchos de los museos de la Ciudad de México y en el centro de Coyoacán ahí en la calle de Hidalgo y es muy interesante porque si bien algunos museos tal vez el Museo Universitario del Chopo tiene más apertura hacia estas expresiones por primera vez se reconoce que estas expresiones son parte de la cultura popular entonces hay mucha gama de cultura popular en México pero esto hasta el momento había sido ignorado entonces creo que eso en términos de reconocimiento es muy importante y se van a encontrar también cuando visiten los propios músicos por ahí paseando con sus familias entonces eso también pues es un toque plus para poder visitar la exposición convivir ahora sí que en vivo con esa cultura muchas gracias Olivia Domínguez por habernos venido a platicar de esta exposición poética del urbano punk y metal en México hay que ir a ver muchas gracias a ustedes vamos a hacer otra breve pausa seguimos en Interfaz y si a usted le gusta el cine el séptimo arte pues esto que vamos a hablar a continuación le va a interesar y es que la técnica cinematográfica de stop motion es una de las que exige mayor creatividad yo creo que los mexicanos somos pues muy dados a explorar nuestra gran capacidad creativa precisamente México fue sede de un festival internacional y quien mejor que esté con nosotros esta mañana que Liz de León por supuesto generadora y muy creativa también aquí en la agencia informativa de educación de México pues este reportaje que hiciste este acercamiento que hiciste este festival internacional ¿cómo te fue Liz? ¿qué nos puedes comentar en esta mañana sobre esto? me fue muy bien y me divertí porque además tuve la oportunidad de ser parte de algunos de los talleres de este festival que ocurrió apenas hace unos días en el CENART que además es un lugar muy artístico en general muy ad hoc para este tipo de festival exactamente el festival stop motion MX que se lleva a cabo en México año con año esta fue su quinta edición y tuvo la presencia de artistas y realizadores internacionales y que solamente para la gente que nos está viendo que no ubica bien lo que es el stop motion es esta técnica de animación en la cual se animan objetos figuras etcétera mediante la toma de fotografías constantes e ir moviendo estas figuritas poco a poco como por ejemplo estas películas famosas de The Nightmare Before Christmas de El extraño mundo de Jack etcétera que es esta técnica tan innovadora y que por ejemplo hay galardones especiales para estas categorías quienes desarrollan esta creatividad hay galardones y además festivales que se dedican a coleccionar bueno a tener presencia de estas películas solo de esta categoría solo que usan esta técnica tanto en Barcelona en Buenos Aires en Canadá también y México que es una de las grandes pues muy bien vamos a ver este reportaje que nos preparaste desde Humpty Dumpty Circus el primer film en usar stop motion en 1898 la técnica se ha perfeccionado y sobre todo se ha vuelto accesible esta técnica permite dar movimiento y sentimiento a objetos o imágenes cuando tienes el conjunto de imágenes y las corres en video es una magia bien especial que tus personajes los muñecos pues cobran vida fotograma a fotograma animar lo inanimable continúa siendo 120 años después una labor casi artesanal y multidisciplinaria vengo de las artes plásticas pero mi intención siempre fue llevarlas a un plano pues de cine de imágenes en movimiento y siempre tuve como esa intención de que a través de las esculturas de la escenografía de la pintura lográramos pues crear mundos festivales que reúnen estudiantes profesionales y personas apasionadas de la animación se llevan a cabo en algunas de las ciudades más importantes del mundo en México el festival stop motion MX reunió este año a profesionales nacionales y talento internacional que han adoptado esta técnica para crear para expresarse e incluso como estrategia educativa creo que creo que es muy importante que nosotros como como animadores o o que nos nos atrae mucho la animación stop motion lo podamos utilizar a favor de la educación de los niños a través de esto podemos motivar enormemente no solo en la parte educativa sino en la parte ya emocional del niño incorporar actividades creativas como parte de la formación de los niños y jóvenes contribuye al aprendizaje por ejemplo cuando ya lo hacemos en las escuelas por ejemplo se van a tratar sobre los dinosaurios pues la investigación previa que tienen que llevar a través del libro de textos o el internet y eso lo hace que se motive para poder estar buscando más información y que le pueden aportar a la animación más que una técnica el stop motion es un puente entre la tecnología actividades lúdicas y de creación manual motivante y atractiva para el aprendizaje a través de esta técnica se convierte a través lo básico del crear del dibujar del hacer la estructura los personajes la parte física con la parte tecnológica casi todos los días te das cuenta de lo que estás haciendo y estás trascendiendo a través de la educación con ellos y el motivarlos para el querer aprender el querer indagar más en la animación y en el tema que está realmente abordando de acuerdo a los profesionales de esta técnica además de fomentar el trabajo en equipo y la paciencia incentiva la concentración el pensamiento reflexivo y el desarrollo de la psicomotricidad pues muy interesante esta técnica cinematográfica que mientras veamos este reportaje es todo un concepto es una forma de hacer cine de generar estas emociones y es la base de las fotografías ¿no? base de las fotografías y que tiene que ser algo tomado de la realidad ¿no? en general objetos que tú puedes objetos inanimados que tú les puedes dar movimiento vida sentimientos todo a partir de las fotografías y el punto de la charla por ejemplo con José Luis que vimos en la entrevista era aprovechar las aplicaciones educativas que puede tener una actividad y una técnica como es el stop motion ya que los niños que toman esta técnica la adoptan para aplicarla a su aprendizaje tienen que empezar desde una hoja en blanco a investigar el tema primero y luego a darle un diseño narrativo a aquello que quieren contar y obvio tener paciencia tener concentración y mucha creatividad el hecho de crear claro yo creo que este es un detalle muy importante que el CENART pues abre este tipo de actividades también a la interacción con los niños y con los jóvenes para que se adentren en el mundo en este caso del stop motion y como bien lo mencionabas Elis pues las habilidades que se generan en los niños cuando adoptan este tipo de artes la concentración como bien lo decías la creatividad que puedes expresar y crear un mundo que está en tu mente y llevarlo a la realidad si hablaban de algunos directores pues muy conocidos que utilizan normalmente esta técnica exacto como Tim Burton la última que la más reciente justo de este año que es la isla de los perros que es de Wes Anderson pero obvio que tiene gente animando él es el director pero la técnica como tal solo ha evolucionado porque es de las más antiguas del cine exacto comentábamos que una de las riquezas es justo eso que como creas los objetos realmente pues es una experiencia muy vívida y lo único que va evolucionando es la técnica con la que tomas las fotografías que se vuelven fotografías digitales de estos mismos objetos pues muy bien me gustaría hacer un día de estos un stop motion a ver que se siente vivir esta transición entre suspiros de lo que son las fotos bueno muchísimas gracias Ellis por darnos este interesante reportaje espero les hayamos gustado les haya gustado vamos a hacer una breve pausa regresamos esto es Interface seguimos con temas culturales porque Isaac Hernández el primer mexicano en obtener el galardón más importante de la danza el premio Benoit viene a nuestro país ya está aquí en México con un proyecto para promover la industria creativa y por supuesto la danza su iniciativa además contempla todo un ámbito educativo talleres conferencias y masterclases también presentaciones artísticas por supuesto vamos a ver de qué se trata el bailarín Isaac Hernández está de vuelta en México para presentar su espectáculo de ballet Despertares y el proyecto multidisciplinario Despertares Impulsa su objetivo es promover la industria creativa en el país con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes a través de diversos talleres conferencias clases maestras y presentaciones artísticas en la que se espera la asistencia de más de dos mil personas Yo siempre tuve como gran motivación o propósito para mi carrera el poder influenciar la vida de las personas de una manera positiva y creo que a través de estas actividades podemos no solamente llegar a hacerlo sino que podemos crear una nueva generación que dé a las artes y que crea la salud de una manera muy especial además se realizarán una serie de audiciones para que los niños y jóvenes puedan unirse a la English National Ballet School Me hubiera encantado a mí tener esa oportunidad y creo que eso ha sido una de las grandes motivaciones para hacer esto yo quería crear los vínculos lo más directo posible y lo más accesible posible para que si tú tienes talento tú puedas llegar a cumplir tus sueños Despertares Impulsa se llevará a cabo hasta el 26 de agosto en el Centro Nacional de las Artes y el Palacio de Bellas Artes Isaac quien recientemente fue reconocido como el mejor bailarín del mundo también presentará su espectáculo Despertares el 25 y el 26 de agosto en el Auditorio Nacional esta iniciativa reúne a 45 artistas de 15 nacionalidades de las mejores compañías internacionales porque en realidad todo esto empieza con una idea con un sueño medio loco medio atrevido de poder reunir a todo este talento de poder abrir convocatorias absolutamente gratuitas para que los jóvenes tengan acceso a ellos y luchar por que eso suceda buscar la unión de esfuerzos para juntos poder construir el futuro que queremos para los jóvenes ¿no? Este trabajo este evento nos pertenece a todos y cada uno de los mexicanos porque nos conviene a todos nos conviene tener a jóvenes motivados inspirados educados con creatividad Si quieres conocer más información sobre Despertares y Despertares Impulsa puedes ingresar a su página web Vamos a ver ahora unas imágenes muy interesantes que publicó ayer Bellas Artes en su cuenta de Twitter precisamente son pues imágenes de los ensayos que se están llevando a cabo ante la presentación ¿no? es la clase de ballet que Isai Hernández ofreció más bien a estudiantes de danza esto dentro del marco del festival Despertares Impulsa que tiene el cometido dicho por el galardonado bailarín mexicano Isai Hernández que la Ciudad de México se posicione como la capital latinoamericana de innovación en danza y con el objetivo de fortalecer el rumbo del país en materia científica y tecnológica el rector de la UNAM Enrique Graue encabezó la presentación de un documento que trata de exponer propuestas para consolidar y continuar este importante impulsando este importante sector La ciencia y la tecnología son fundamentales para el progreso del país Autoridades y académicos universitarios hicieron entrega al presidente electo Andrés Manuel López Obrador el documento hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia tecnología e innovación El informe hace un análisis crítico de los avances y retos en materia de generación y difusión científica En donde puntualmente sin envolturas lingüísticas o literarias se analiza la importancia de fortalecer la investigación científica desarrollar tecnología y fomentar la innovación tanto por el valor intrínseco de estos valores como por los beneficios que éstas y la educación suponen en la sociedad contemporánea El rector de la UNAM Enrique Graue señaló que más de 80 instituciones aportaron ideas propuestas y proyectos con el objetivo de sumar sinergias para el diseño de la política de Estado en esta materia Para ello se hizo un análisis del Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 2012-2018 En resumen se trata de un documento que contiene la evaluación de las debilidades y las fortalezas de las políticas que se han emprendido y que propone una ruta de acción a corto mediano y largo plazos para el mejor desarrollo de la ciencia de la tecnología y de la innovación en nuestra nación José Luis Morán presidente de la Academia Mexicana de Ciencias consideró que la enseñanza de la ciencia y la tecnología debe considerarse una prioridad nacional El fortalecimiento de la inversión en educación así como en ciencia en tecnología e innovación no es un lujo sino una verdadera necesidad El conocimiento producto principal de la ciencia constituye un bien público indispensable para la sociedad y el acceso al mismo debe considerarse un derecho humano fundamental Por su parte el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió a apoyar a los centros de investigación a impulsar tanto las ciencias exactas como las sociales así como en la medida de lo posible incrementar el presupuesto de ciencia y tecnología Y vamos a apoyar en todo lo que podamos Yo pienso que podemos ayudar mucho a los centros de investigación de las universidades que tienen muy buenos profesionales muy buenos investigadores Si vamos a tomar en cuenta el incrementar las becas para investigadores que sean más de 28 mil los investigadores y que haya también que haya equidad porque de los 28 mil investigadores la mayoría son hombres Pues ahí está la ciencia Ana Cris Así es en esta entrega del documento estuvieron presentes los principales actores de la ciencia en México como lo es José Franco por ejemplo del Consejo Constructivo de la Ciencia y la tecnología y pues los rectores de las máximas casas de estudios y que ahí están las líneas que proponen ellos Así es Si te parece bien hacemos otra pequeña pausa y regresamos con más en Interfaz Vía Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición Ya está con nosotros Jorge Rubio quien viene regresando de Cozumel porque se fue a la escuela que flota en los mares mexicanos y de todo el mundo al buque escuela ¿Cómo estás Jorge? Muy bien Ana Omar Quiero saludar a los amigos de Interfaz Un placer estar con ustedes Así es tuvimos la oportunidad de estar ahí en Cozumel en donde se dieron cita ocho grandes buques la mayoría de ellos son buques escuela obviamente navales que pues obviamente desarrollan toda esta parte práctica de los alumnos cadetes que están estudiando en las diferentes escuelas navales de Chile de Colombia de Ecuador de Venezuela de México el de Brasil no es propiamente una escuela naval pero también es importante que estén participando ya que hay que destacar que iniciaron en Real de Janeiro desde temprano en este año en el mes de marzo y continúan esa travesía vamos a ver un poquito de lo que se trata esta escuela naval de el buque Cuauhtémoc el buque mexicano unir a los países invitados fortalecer los lazos de fraternidad entre las diferentes marinas de Latinoamérica una idea que surgió en el 2010 para conmemorar el bicentenario de independencia tanto de Chile como Argentina al que se unieron Colombia México y Venezuela y en el que en cada edición se unen más participantes son en su mayoría buques escuela que iniciaron su viaje en el festival Velas Latinoamérica 2018 en el mes de febrero teniendo su primera parada en Río de Janeiro Brasil en marzo y que actualmente cumplen con la penúltima parada en Cozumel en donde permanecerán hasta este día y posteriormente emprenderán el viaje hacia Veracruz entre los participantes está el anfitrión México con el embajador caballero el buque escuela Cuauhtémoc que ha llevado un mensaje de paz amistad respeto unidad buena voluntad y compromiso por todo el mundo en él los cadetes de la heroica escuela naval militar realizan sus viajes de práctica la formación de un futuro oficial de la Armada de México en la escuela naval consta de 5 años de carrera la carrera de todos los cadetes que estamos a bordo es la del cuerpo general es la que está dedicada a la navegación al arte de navegar de llevar el buque de un punto a otro en esos 10 semestres de carrera tomamos diferentes clases acerca de conocimientos básicos de los buques de un avión así como de los diferentes tipos de navegación puede ser electrónica navegación astronómica la educación es lo principal en cualquier persona en cualquier oficial también porque es aquello que te va dando el conocimiento además de la experiencia es lo que te da el conocimiento para poder desempeñarte en tus cargos como oficial de la Armada de México dentro de las unidades y establecimientos de la misma entonces es muy importante tener los conocimientos bien cimentados y solamente es un pequeño como introductorio porque esto se va desarrollando a lo largo de nuestra carrera y de nuestra vida entonces la Escuela Naval es una pequeña base nada más de lo que tendremos en nuestro futuro los valores que inculca esta institución a sus estudiantes honor deber lealtad y patriotismo garantizan la formación de líderes que llevan siempre con orgullo la bandera mexicana es un gran orgullo como mexicano y como persona sobre todo como marino es un gran orgullo llevar el pabellón de México al mundo es muy emocionante ver como la gente se alegra y de verdad que se emociona al vernos llegar hemos visto gente llorando gente contenta gente bailando para para demostrar igual su cultura pero de verdad los recibimientos que la gente nos da en los diferentes países y lugares a los que llegamos es muy bonito y te hace sentir muy orgulloso de ser mexicano y de portar la bandera que portamos la heroica escuela naval militar cuenta con instalaciones deportivas y un programa de activación física para mantener a sus alumnos en buena forma para enfrentar los diferentes desafíos ahorita en la escuela se tienen dos horas de deportes al día la primera hora es acondicionamiento general toda la escuela hace una carrera y flexiones barras después se tienen diferentes disciplinas como fútbol basquetbol béisbol canotaje diferentes disciplinas en las cuales uno puede desempeñarse deportivamente y desarrollar esas áreas y esos movimientos que a fin de cuentas nos sirven igual como persona porque forma parte de la formación integral de un cadete naval además en la escuela también tenemos el ámbito cultural o sociocultural además del ámbito deportivo tenemos actividades como piano como rondalla tenemos igual pintura baile en donde el cadete puede desarrollar sus habilidades culturales y sociales una opción diferente para la sociedad mexicana una escuela que crea oficiales navales competitivos para cumplir con su deber en nuestro país y a nivel internacional lo que puedo decir es que investiguen un poco y si ya investigaron y les gusta que se animen la verdad es algo inigualable incomparable algo único podría decir en donde no nada más es una carrera sino es toda tu vida y es una vida muy bonita para servir a nuestro país el buque más bonito no es porque seamos mexicanos pero es el de México todos lo dicen todos los países dicen la verdad el más bonito es el de México y sería interesante investigar qué otras si son realmente las únicas escuelas flotantes que viajan por todo el mundo hay muchísimas y a veces si se unen de Europa en este vela Latinoamérica obviamente solamente del continente americano pero de repente si tienen invitaciones de algunos buques europeos pues eso es lo que pasa en los mares del mundo con estas pues grandes embarcaciones gracias Jorge por este importante reportaje interesante y bueno pues también muchas gracias a ustedes por acompañarnos nos vemos mañana cerramos semana así es nos despedimos también de Griselda Llebra quien nos ayudó a comunicarnos con la lengua de señas mexicana con ustedes hasta mañana chau